Estamos grabando Ahora sí estamos grabando Y yo hablando puras cosas inteligentes Y tú y no estás grabando Ya se me olvidaron Estaba iluminada Por favor Me convenciste de votar rechazo Por tu argumento inteligente Bien me parece Perfecto Para reformar Ya pero a ver Ordené 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 este cumpleaños Bueno porque yo tenía una presentación especial Porque Tenemos de vuelta la licenciada Eso Dígame licenciada Dígame licenciada Sí dígame Licenciada en ciencias jurídicas Ciencias jurídicas Eso La doctora 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 Motivaciones que tenía Y siempre le decía a mi amiga Con la que estaba estudiando Quiero volver al podcast Tengo que pasar a esta cuestión Porque quiero volver al podcast Así que La pasé a la primera vuelta Y bien Feliz Qué tiempo Qué bueno Bravo Ay muchachos Día lunes 11 de julio Los niños Parten oficialmente Sus Vacaciones Sus vacaciones de invierno Porque No sé si ustedes se enteraron Que la semana anterior En realidad Era una semana En que Los profesores Tenían que estudiar La nueva constitución Para adoctrinar a los niños Volviendo a las Vacaciones de invierno Entonces Ahora Empiezan las vacaciones de invierno Los niños van al Buinsol Los niños van al cine A Kitsania A Fantasilandia Cuando ven Estos padres Estresados Te voy a decir Puta Primera vez que saca Al cabrón chico en el año Y se estresan Oye Acá en Iquique Pusieron un trencito Así para los cabrón chicos Se descarriló Se cayó De hecho El cabrón chico Así De la mamá Tantó Tantó Ay Ay que terrible Pero es chistoso ¿En serio? No sé Oye Que no Fin de semana Lluyoso ¿Y allá en Temuco Que hay Para los Para los Procacochis En vacaciones Mira En el portal Algo tienen Con Como con nieve Y Pingüino Raro Y cosas extrañas Hicieron ahí Pero honestamente No hemos ido Porque en este Lugar No para de llover Así que La verdad es que hemos estado refugiados La familia estuvo enferma Así que recién está como reponiéndose Así que vamos a esperar que estén más Más recuperados Como para sacarlo al Al frío invierno de esta ciudad Así que en el intertanto Tiene que ver Netflix HBO Max Y las posibilidades que tiene allí en televisión Y sería Y Disney Plus Y Disney Plus Claro Que curiosamente Es el que menos ve Bueno Así que Honestamente No he visto nada distinto Mucha lluvia Ya mi hija me dijo Papá Que era Jurassic World Vayaste como padre Oye Yo te lo vi Y la están dando todavía Sí Pues si va a durar Parte de semanas más en carteles Y que viene No voy a ir a verlo Yo sé que me han dicho que es mala Pero No sé si Si estas semanas como que Pero no Es mala pero chistosa Y en rating Minion le ganó Aparece que a Thor ¿No? No 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 Minion no le ha ido también Minion lleva como 300 millones A nivel mundial En dos semanas En dos semanas Lleva como 300 millones Y Thor En una semana Lleva como 360 Yo pensé que los Minions Ya tenían la escoba No Es que Es malita Pero no Independiente Si es mala Lleva Lleva Harto cabrón Los Minions Depende Aparte que ha ido Tantos memes Con los Minions Si Estaba acabando Ya está Ya sabemos Que la gran triunfadora Este año Sí Pero por lejos Top Gun Top Gun Sí Top Gun Es así Va por si Por 1100 Millones Creo Y eso todavía Está dando vueltas Top Gun Y yo lo encuentro Acá por Tom Cruise En los 60 años Tener el éxito más grande De taquilla Que ha tenido En la vida Pero no la viste No Tenés que ir a ver La aprovecha Pero si no está En el cine Sí Todavía está por ahí Debe estar por ahí Pero si está En Iquique En Iquique está Sí Me está Porque si está Pues mañana mismo ¿Cuál? ¿Cuál? Así como 90 Sobre lo que está A ver Déjame Si no me encanta 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 Porque Nagy fue Y le encantó Qué fascinado Oye que le gusta Pues si a los hombres Les gusta Esa Andar en auto Andar en avión Nos encanta Está muy bien hecha Mira parte Cifras más precisas Tiene 303 millones En su primer fin de semana Estreno Thor Y Minions Tiene 405 millones Pero lleva dos semanas Y yo creo que Perdón Pero estoy con Jurassic World Ya se estancó En los 800 millones No creo que llegue A los mil millones Igual que Doctor Strange Doctor Strange Ya se quedó En los 953 No le va a dar Oye ¿Y cómo está yendo a Thor? Porque yo creo que Esta es la rueda de fuego Para decidir Si la gente está Ya dejando de ir a cine A ver películas Disney Y esperar que lleguen A Disney Plus O sea En los gringos En Estados Unidos Recaudó 144 Está dentro De los mejores estrenos Del año Ah Vieron igual Oye El guatazo grande Este año Fue Lightyear Este que Tenía un presupuesto De 200 millones De dólares Y llevan 204 millones De dólares Sí Pero no está No está Topical No sé Pero está Minions No pagaría Por ir a ver Minions Yo creo que Lightyear Es como Yo creo que Lightyear es como No va a ir Esa favela en la casa Sí Mucha gente Mucha gente Está apostando a eso A ir a A esperar un mes Y verla en la casa Por eso Para mí era como Interesante saber Si Thor Podría pasar lo mismo Doctor Strange También le va a hacer eso ¿En cuánto se echan Todo Doctor Strange? 850 Igual harto De ahí Pero ya se pagó Ya Pero es una lejera Porque Yo creo que Doctor Strange Es una película Ponte tú Que si yo la viera En la casa En la tele La encontraría Venka No me gustaría No me gustaría Como me gustó Cuando la vi en el cine Y a lo mejor Con toda la parte Del humor Me pasaría lo mismo Porque son como Películas muy visuales ¿Cachai? Y visuales Puta Tenéis que ver En pantalla grande Para Por último Para apreciar La magnitud De lo que te están mostrando Me entendí Independiente De que la película Sea tan buena O tan mala Pero ya Si la hay a ver En la tele Pierde cualquier planteado Yo creo que Los cineastas Están apostando a eso Como a crear Experiencias visuales Más que contar historias Para que la gente Vaya al cine Si al final Yo no creo Que el fin De un director Cualquiera Sea Que su película Vaya directo Al Al streaming O no sé O al O al DVD Al VHS Pero ahora están apostando Como a A cuestiones Que Que se Descansan más En los visuales En los auditivos En el top gun No es lo mismo Verla en el computador De tu casa Que verla en el IMAX No Y te olvidamos Y toda la onda Yo no puedo ver películas En el computador No puedo No, no, no Es como que No No, pero igual Yo tampoco Yo si tengo una película Lo enchufo el computador A la tele Pero igual es lo mismo La tele La pantalla es un poco Más grande No más Claro La TV Este tipo de películas Son como Hay que ir a ver Es como lo mismo Con Everything Everywhere All at once Pero esa Sí Esa visualmente Es bacán Pero yo creo Que igual Te gusta Si la veis En la pantalla chica Es una buena película Sí Pero por lo menos A mí me pasó Que en un momento Estaba En trance Viendo Estaba como huevos Fritos Así que la siento Viendo Así que Eché como Absurdiendo Toda la experiencia Visual Que me ofrecía No sé si eso Se traslade A la casa A pesar de que Sí Es muy buena Igual Yo tengo muchas Ganas de verla Porque yo vi en entrevista A Michelle Yeo Y ella decía Que ese papel Lo había esperado Toda su vida Que alguien la tomara En serio Para hacer una película Está ahí En exparro Hablando En muy buena calidad Bacán Gracias Gracias La Bueno Entonces Lo que nos convoco Hoy día Sería Thor Love and Thunder Amor y trueno Amor y trueno El amor Y el trueno Película que habíamos hablado En algún minuto Que era la primera Del MSU Que se utilizaba El sistema De grabación Que se utiliza En The Mandalorian En estos estudios Con pantallas LED Virtuales Para Generar su Para generar Sí Eso es lo O sea Me imagino que por lo menos Las escenas Con más efectos Visuales No sé si las partes Que se hacen En el nuevo Asgard Sean Digitales Eso parece Había en Noruega No creo Parece más bien Locación Noruega ¿Tú crees que Nos gastaron Presupuesto Para ir a Noruega Filmar esa parte En Noruega Es la primera Que un superhéroe De Marvel Tiene cuatro películas Porque Iron Man tuvo tres Capitán América Tuvo tres Y está el Torre El primero Que salta cuatro Oye ojalá Hay uno cinco Y Todo dice que sí Termina con Esa frase Que La escena Por crédito Yo dije Oye ojalá Hay uno cinco Yo con la A ver Con la Con las dos En realidad Es que a mí me gustó Mucho la primera Por crédito Porque salió Un actor Que no me esperaba Que saliera Y pienso que sería Una edición fantástica Para un aproximador No sé si Pedro Está pensando en lo mismo Que yo Porque los dos Vemos este lazo A ver Para usted Empecemos sin O con spoiler ¿Cuál es la primera? Estamos aguantando un rato La primera escena Por crédito Pero a ver Quiero hacer una pregunta A Pedro y Bárbara Si esa aparición En la primera escena Por crédito Para ustedes Fue como para las Adolescentes Fue Harry Style En Eternals Sí Sí Pero aquí lo dije Hoy La por crédito Ransia Al mismo tiempo Las calcetineras Yo dije Oh macán Oye La rascan Es que se veía Muy rasca El Zeus Y eso era lo bacán Que tenía Porque era muy rasca Es que ya siento Que las escenas Por crédito De Marvel Ya son como La voy a dar Menos Esfuerzo Le ponen así Ya En dos planos Pero yo Encontré mejor Esa escena Por crédito Que la de Doctor Strange Es que Mi escena Por crédito Favorita de Marvel Es la de Es la banda De hecho Es cuando Anuncian a Thor Cuando se ve Como que se ve Este auto En el desierto Avanzando De repente Llega El agente Coulson Se baja Ve como Un hoyo gigante En su abuela En su escena ¿No? Sí Sí Fue el martillo Y el medio Fue de foco ¿Cachai? Y veía el martillo De Thor Para mí Esa fue una cuestión Como Guau ¿Qué? Vamos a entrar A Marvel Vamos a entrar Como a este nivel Así como A lo mágico A lo mejor Y tenía como Está bien hecha ¿Cachai? La presentación Regalación ¿Cachai? El personaje ¿Se ganó? Plop Plop Mira La primera A mí fue con Samuel L. Jackson Al tiro La iniciativa Sí La iniciativa Pero En manera Así como Cinematográfica Como está mostrada La de Thor Es de mis favoritas Sí Ahí le pusieron esfuerzo Ahora es como Miren el actor Que viene ahora Sí ¿Cachai? Sí Exacto Bueno Pero En lo que hay Dicen por ahí Ya no sé Ya hay Precisiones generales Portamos por Levanisa Porque fue La que fue A la FDP A la IMAC Ya bueno Yo A mí Me gustó Mucho Eso Yo sé que a la IMAC le ha gustado mucho Pero Lo pasé súper bien A mí me gusta Demasiado Taika Waititi Está como entre mis tres Tengo tres directores favoritos El uno Tarantino El dos Wes Anderson Y el tres Waititi Y bueno Me pasa que Como que me gusta demasiado Su humor Y que está Pero esta película Plagada De todo eso Ese absurdo Esa de repente Tallas de cabre chico ¿Cachai? Que A mí me da mucha risa Yo me reí Toda la película Toda Sabía Bueno Todos ya sabíamos De que es que A volver la La Natalie Portman Y toda la cuestión Pero No sé Es que tiene 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 Me importó Tampoco Si Si la película En sí era buena o no Me da lo mismo Yo como que fui a pasarlo bien Porque Para No dudo que Waititi Pueda hacer una película Con Con algo más Que hueveo Porque tiene Jojo Rabbit Que yo la encuentro Que es súper Dura Que con todo El tandeo Que tiene también Jojo Rabbit El tandeo Palabra de viaje Con todo El humor Y todo Que tiene Jojo Rabbit Igual Tiene su Su cosa Súper dramática Y Y bonita Acá no Acá Es puro Bebé O sea Ni la Natalie Portman Te da pena Entonces No Lo pasé Demasiado bien Salí feliz La iría a ver de nuevo No sé si pueda Porque mi vida Es un caos Pero Si pudiera Iría de nuevo A verla Y la voy a ver Cuando la pongan En el streaming Y voy a Y lo voy a Volver a pasar bien Miren Yo odio Pero odio Con la vida Al Axl Rose Porque yo les he contado Lo que me hizo Cuando lo fui a ver Pero han disfrutado Tanto La música Porque Bueno El sonido Del IMAX Es que también Yo creo que Como hablábamos Recién Verla en una pantalla Tan grande Tan espectacular Y con ese sonido Que te come vivo Del IMAX Es Es como La mejor forma De ver este tipo De películas O sea No hay Una mejor forma Entonces La La Todo lo La ubicación De la música Las canciones Que hoy Hoy una canción De Guns N' Roses En una escena De pelea De batalla Es la zorra Entonces Yo no podía Tiene que haber sonado Increíble Es que Es que Yo te juro Que Estaba Pero hasta Me emocionaba Lo Lo increíble Que se escuchaba Solo Solo el sonido Me Me tenía loca Entonces Yo lo pasé Súper bien No 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 iba en busca De nada más De lo que conseguí ¿Cachai? Porque Puta El sol Ya estará La cuarta Entonces La uno Y la uno Fue Simpática Que sí Me gustó La dos Noblemos Y la tres Súper buena La tres También me gustó Caleta Pero bueno También es del Taikapo Entonces Yo salí Feliz Fascinada La vería De nuevo Y Como dije Repito Encontré Lo que Fue a buscar Eso Bueno Ahora Destruyan La hora Mala gente Le voy a dar El pase Al socio Pedro Pero Spoiler alert Él le dio Me gusta A un Tweet Que dice Just saw Thor Love and Thunder Con un gif De Jeff Goldblum Viendo el cerro de caca En Jurassic Park Pero eso no se hace Porque Como está ahí Debo decir Estoy muy decepcionado De mis compañeras Antes de ir a ver La película Ellos me dijeron Ya pero No lo analices No pienses Anda así nomás Anda a divertirte Anda así Sin pensar Desenchufate Desenchufa Tu cerebro Tan mala es Apaga el cerebro Tan mala es Que es que era así Me dio miedo La verdad Ya pero filo Esa es como La típica cuestión Que te dicen Cuando una película Es mala No 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 Es que no hay que pensarla No hay que analizarla Y yo ya bueno Será ¿Cuál fue mi sorpresa Al terminar De ver la película? Cuando Sí pues Yo encuentro que hay mucho Que analizar En Thor En el personaje De Thor Es que yo creo Que Thor Debe ser como el personaje Que está mejor Desarrollado En la película Marvel Así como a nivel Visual Que vos veís Que el loco Cambia en la película Porque Por ejemplo Tú veis Cambia Con el director Que está detrás Sí Pero sé que Yo creo que Desde afuera Uno puede decir Ya Taika Waititi Vino y lo cambió Por eso no Taika Waititi Cambió como la forma Pero el arco dramático De Thor Siempre es el mismo Y es muy coherente Porque por ejemplo Tony Stark Se supone que cambia Deja de ser Este traficante De arte Este empresario De armas Es sao Y al final Se sacrifica Por el mundo Pero siempre Este loco pesado Siempre Siempre el mismo Que pide las tallas Siempre es prepotente Pasado para la punta Cambia Pero no cambia Lo mismo Con Capitán América Lo mismo Con la Black Widow Y con cualquier personaje Que tenga un arco Dramático en Marvel Pero si tú veís La primera película De Thor La segunda La tercera Y la cuarta Va a haber Siempre personajes distintos Y personajes que están cambiando ¿Cachai? En la primera veí Este pendejo Altanero Que se cree la gaga Porque es el hijo De Odín ¿Cachai? De que puede hacer Lo que quiere Y se manda cagazo En la segunda ¿Cachai? Como que ya Crece un poco más Después veís Que entra en depresión Y engorda ¿Cachai? Como que pasa por muchas cosas Y el personaje Efectivamente Es Otro personaje ¿Cachai? Y acá yo estaba viendo Como Claro La cuarta versión De Thor ¿Cachai? Lo que está mejorando Está creciendo Y al final Termina en otra parada Como que tú decís Oh, qué interés Me gustaría ver Qué va a ser Thor Ahora En cómo quedó Entonces quedé como muy larga Y siento que Se puede conversar Se puede analizar Se puede Pero no Igual yo creo que le estáis poniendo color Porque no Yo encuentro que no da para tanto No lo estoy poniendo color Porque yo siento que No da para tanto Acá retrocede Yo encuentro que no avanza Yo siento que está avanzando A mí me gusta más El Hulk Pero el de El de Ruffalo Se tiene más Pero pasan muchas cosas En la película El Hulk Hay muchas cosas que no vemos Igual que con WandaVision Como que de repente Empieza una película Y no Estuve seis meses viviendo No sé dónde Con el Hulk también De repente Tú veís que Hulk Dejó de ser Bruce Banner Y ya es Hulk 100% No, lo que pasa Es que ya Decidí que voy a ser Hulk Y eso no lo dimos en pantalla Pero lo de Thor Lo vemos en pantalla Sí, bueno Tiene cuatro películas Tipo Pero lo han aprovechado bien Encuentro yo Y eso A mí me mantuvo Interesado en la película ¿Cachai? Porque para dónde va ¿Cómo este loco va A lidiar Su relación Con Jane Foster? ¿Cachai? Como Eso yo estaba Eso yo me reía mucho ¿Cachai? De cómo Jane Fonda Jane Fonda Con Jodie Foster ¿Cachai? Con Jodie Foster Claro Lo que el loco decide hacer Al final Igual lo encontré como ya Mira, mira Arriesgado lo que el loco Va a hacer ahora ¿Cachai? Hacerse cargo de lo que Entonces eso me gustó Ahora Hacerse cargo ¿De qué? De la cabra chica Marisita Estamos sin spoiler Estamos dando impresiones Que le ganen Por la cabra Marisa Un mínimo de respeto Por los cabros Que están tratando Evitar el spoiler Pero si es cuestión De que cuando Anuncien el podcast A las cuatro personas Que lo escuchan Pongan spoiler Tiene spoiler La wea Llegó detonar ¿Ya? Entonces me gustó Me gustó Como la película Desarrolló el personaje Me gusta como Taika Waititi Desarrolló el personaje Y yo le doy Demol Me gusta el humor Le reí caleta No me reí caleta Pero sí como que ya Reconocí que había cosas Que eran muy chistosas Pero No voy a decir que Estallé la risa O que la quiero No estoy al nivel De la Marisa Pero encontré Que era precisamente Lo que Esperaba de la película Era el día de Pedro Yo quiero Como el zurdo ¿Cachai? Siento que está Todo bien Sí, está bien Siento que es Lo que Es lo que tiene que ser Yo solo quiero decir Entrega lo que promete Y lo entrega Bien Yo solo quiero decir Que Rocío Pedro Está agarrando la película Desde donde yo pensé Que le iba a agarrar Si es que le gustaba Y es básicamente Desde el sobreanálisis ¿Cachai? Que es desde encontrarle Una Una derivada A una historia Que en realidad Yo siento que Desde la historia como tal Efectivamente entrega poquito Como decía Alguien por ahí No, no Si yo no te estoy diciendo Que es poquito Pero que efectivamente Si uno se pone A sobreanalizar Las cosas de la película Podéis encontrar Quizás Harto mensaje irónico De Taika Waititi ahí Desde cómo te presentan Los dioses Yo creo que los dioses Nunca habían sido presentados De una forma tan ridícula Como en esta película ¿Cachai? Desde la relación De los dioses Con la humanidad ¿Cachai? Por un lado Después un poco De cómo se toma El tema De la responsabilidad ¿Cachai? Por otros lados Como de alguna manera Asume también Esas cosas ¿Cómo está el tema? Si lo que Insisto Llevándolo al sarcasmo Podría encontrar Alguien podría salir Con que Oye Hay una Demostración Contra el capitalismo De lo más grosero En esta cuestión De los conos De los infinity conos Que salen en algún momento Porque Es lo que hace el capitalismo Pesca una masacre Pesca una hueá terrible Y la transforma En un producto comercial Para vendértelo ¿Cachai? Entonces Claro Uno Si se pone a buscar señales Yo creo que hay mucho Detailca De ese sarcasmo Que tiene él Puesto en la película En pequeños momentos Entonces Yo creo que Parafraseando A albriones Que tiene esta frase Que es como Me acordé mucho De Deadpool 2 En el fondo Que es una película Que tira Cuatro mil quinientas tallas Se ríe de cuatro mil Quinientas cosas Distintas en la película Y dentro de esas cuatro mil Quinientas cosas Puta Hay hartas tallas fome Pero las que se quedan ahí Las que se quedan pegadas En la pared ¿Cachai? Son demasiado buenas Están demasiado entretenidas Y están demasiado bien hechas Como para dejarlas pasar ¿Cachai? Entonces Yo en ese sentido Me reí un poco de eso Pero yo siento que Thor Desde la construcción Es una película Que de verdad Está bastante Que yo siento Que es bastante desordenada ¿Cachai? Cuando tú la veis Como que es súper desordenada El montaje es extraño Como que tú sentís que Lo que ha estado Molestando ahora El Taika Waititi Con la versión del director Que tenían como cuatro horas De filmación ¿Cachai? Efectivamente Probablemente Taika En su cabeza Tiene una película De unas dos horas y media Tres horas ¿Cachai? No sé Y se siente que recortaron Cosas que a lo mejor Podrían haber aportado Porque el montaje Se siente extraño Se siente apurado ¿Cachai? Se siente que hay cosas Como que están No sé Superpuestas ¿Cachai? Pero en el fondo Dentro de todo De su humor Que tiene Taika Waititi De todas las cosas Que tira ¿Cachai? Pucha La película funciona En ese nivel ¿Cachai? Y Taika Hace harto rato Que viene jugando Al comercial Coca-Cola Que en el fondo Es poner Un elemento Que es muy ¿Cómo decirlo? Muy bonito Romántico En las películas ¿Cachai? Que es que en el fondo No sé Por lo que hizo En su Sci-Squad Con el mensaje Este de las ratas ¿Cachai? Que tiene ahí Jojo Rabbit Sin comentario El comercial Que hizo a Coca-Cola En su momento El Ah La casa de los ñumanos Como dicen los españoles Hanford The Wilder People En español ¿Cachai? Entonces Taika Es alguien Que sabe ponerte Esas notas emotivas Dentro de las películas Y funcionan bien En el contexto Que él las pone Y aquí En esta película En particular Que trata de hacer lo mismo Yo lo sentí Un poquito más Apurado Pero Dicho esto Y raya Para la suma Yo como digo Dentro de ese desorden Que hay ¿Cachai? Dentro de De esta mazamorra Que armaron en Thor Como bien decía el Pedro O sea Yo siento que es El mejor Chris Hemsworth Es este Que es cuando está vacilando Cuando está Pasándolo pipa Me encanta ver A la nota de Lee Portman Y sentir que de verdad También está arriba de la pelota Hueveando ¿Cachai? Y que ese Ese tándem Que hacen con la Con la Tessa Thompson Por el momento Es fantástico Es para quedarse la risa De verdad ¿Cachai? Y tú sentís Que están realmente buenas ¿Cachai? Están pasándolo bien En la película Entonces Yo siento que eso Solo lo consigue un director Que es capaz de hacer Cosas como Taika Waititi Que debe armarlo Debe transformarlo En una fiesta ¿Cachai? Y Y nada Yo encuentro que de verdad Como bien decía el Pedro Desde la normalidad La película es disfrutable Completamente Tú vais y lo pasáis muy bien Desde el sobreanálisis Encuentro que también Tenís muchos temas Para recortar ahí Que probablemente Van a pasar Viola para la mitad del mundo Pero Pero bueno Están ahí puestos también ¿Cachai? Y Taika nos pone Con la delicadeza de Taika Yo siento que A mí no me dio la risa Que le dio a todo el mundo Porque yo siento que Yo compartía con el mismo Humor de cual titica ¿Cachai? Como que yo cuando Cuando estudié audiovisual Y hacía video Como que buscaba lo mismo Más o menos ¿Cachai? Como un estilo visual Que tuviera que ver Con los actores Con la puesta en escena Con la cámara ¿Cachai? Como que todo se construyera Lo chistoso Y que lo chistoso Fuera como lo precario ¿Cachai? Que tuviera que esto No era en serio Que el chiste fuera Que no era en serio Diciendo que Guaititi busca eso Todo el rato Entonces como que No La desproligidad Es como Algo que el loco Está buscando Pero aún así Yo creo Yo No sé Creo que soy el único Que opina esto De todas las críticas Que he leído Y que he escuchado Hasta ahora Yo creo que esta Es más ordenada Que Ragnarok Siendo que Ragnarok Como que se va A otro lado Como que Ragnarok Es como una conexión De escenas vacales Unidas En una trama Pero esta Si es más Una historia Que yo la siento Más orgánica Que Babadok Tiene que ir Normalmente Esta yo sentía Que era como un viaje Porque a mí Ragnarok Me gusta La encuentro chistosa Buena Pero me pierde Así que ¿Por qué Nos vamos para acá? Él hasta acá ¿Por qué nos vamos Tan lejos? Este es el planeta De Jeff Gordon Aunque es bacán Y todo Pero siento que Es más de esa Lo que es Me gustó más En ese sentido Como de historia Opino lo mismo yo Oye Freddy Es como una historia Es que es una historia Porque la otra Es más de una A mí No, yo no sé No la encontré Tan ordenada Pero a mí esta película Igual Yo igual No soy amargado Y me reía harto Y todo Es súper chistoso Y todo Pero hay algunas cosas Como que Hay algunas cosas Que no No me hicieron gracia Que como son repetitivas Por ejemplo En la obra de teatro Ya era Era como más de lo mismo Ya no No me causaba tanta gracia Como la de anterior Ya lo había visto Ya la Entonces ya no Después esas partes De la Esas partes Que tenían las espadas Las espadas El El Miorli Con el 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 Tenía como vida Y que se Como medio celoso No lo encontré Tan chistosa Esa cuestión Ahí que Aparecía el El hacha Por Por entremedio Pero bueno Ay es súper Yo me reía Yo me reía De todas esas tonteras Y lo otro Lo que tú decías El hacha Como haciéndose la lesa Si pero Pero nada que ver Esa cuestión Si no tiene que ver Si es un chiste Ustedes son hombres Ustedes no se ríen De esas cosas Nosotras disfrutamos Con la baliza Pero no De todos esos chistes Yo me conté que Unos que pegaban Yo no Al menos A mí no me pegaban Al menos los de las cabras Ay es un La cabra Yo me cañé De la risa Con las cabras La reacción De mi asno Que el público Que estaba conmigo Porque ya La sala estaba llena Se reían A veces Con las cabras A veces se reían La primera vez Se reían todos La primera vez Después ya Como era Ya Después sí Después no Después no Después no Yo me recuerdo Yo me reí Todas las cosas Con las cabras Y no me interesó La primera vez Pero después ya Era no Al menos En mi función Como que los chistes Como decía el Keno Unos caían Otros no caían Me dije yo Hasta el día de hoy Nos reímos con las cabras No acordamos de las cabras Y nos cagamos Son chistosas Pero dentro de la película Habían unos chistes Que sí Y unos chistes A este Thor Y si tú vas viendo La historia La historia Del personaje En la línea de tiempo El Thor Que está bien El Thor Que termina Con En Game Con los hermanos rusos Es un Thor Distinto Y no Acá lo vuelve El Taika Y vuelve de nuevo Al Thor De Thor Ragnar Entonces como que Vuelve Al Thor Chistoso Dándose la mano Con los Guardián de la Galaxia Haciendo el dedo Entonces como que No avanzó Como que retrocedió Entonces ¿De qué estabais hablando? Entonces Ese tipo de cosas Como que Empieza de nuevo El Thor Tonto A hacer Del hecho De como que No está enamorado De la De la De la Natalie Portman Entonces como que Retrocede Para volver a llegar Al Thor A donde había quedado Con el Con los hermanos rusos Pero No, yo creo que Es porque Acuérdate que Termina este Thor Guatón ¿Cachai? Que empieza como A recuperar Como su Bícico ¿Cachai? Y el loco está como Luchando con la depresión ¿Cachai? Y el loco está como Intentando volver a eso Y la Jane Foster Es como la prueba De fuego Eso Tenía razón En el sentido En que se vuelve Más tonto En el que vuelve Como al humor Payaso de Ragnarok Sí, po Pero como En el humor Termina distinto Sí, po Pero En la tontera Como en el humor Pero como En su arco Como de De Persona Yo siento que Si va avanzando Porque ya había salido Ya había salido Si él se Termina el engen Él tomando el hacha Y Y al final Peleando con el Con el Con el Thanos Y todo ese tipo de cosas Y al final Dejando a Asgard Dejándole El 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 Manto de Cosama De que ella La 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 Valkiria Cosama Sea como la Presidenta Lo 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 que Deja a Láskar Acá Y él se va Con los Con los Guardián Entonces Hay otro El Que el Que toma te están poniendo como al día y la depresión no es tan fácil de subir pero aparte yo creo que también está el tema del trabajo el Thor dentro del grupo de los Vengadores tiene un rol yo creo que eso siempre te lo muestran y como que lo intentan poner en ese en ese nivel pero después claro puede volver a ser Thor de nuevo rodeado obviamente aquí lo dejan mezclado con los personajes más locos del universo Marvel que son los guardianes de la galaxia yo siento que ahí como bien dices tú de nuevo, claro son momentos que uno lo siente como dentro del sobre análisis o de la sobreexplicación y podía encontrar estas inconsistencias del personaje pero la verdad es que importa un poco a la hora de analizar una película de White Tito lo otro por ejemplo la película era es como se sentía como dos películas cuando era toda la parte de Thor con el hecho pero cuando aparecía el Christian Bale en el personaje del del malo era otra cosa ya era un poco más serio nunca había al Christian Bale haciendo chiste de algo entonces como que rompía rompía el esquema oye 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 para que Christian Bale se vea chistoso imposible hay una parte hay una parte cuando juega con la con la serpiente yo creo que eso ha sido chistoso yo creo como que como que me reí un poco la 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 Bárbara nos ha comentado yo antes de darle el paso a la Bárbara solo para que no se me escape la idea yo entendiendo que la 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 factoría Marvel viene se viene planificando con mucha antelación a mí no extrañaría que hubieran ciertas sugerencias de de White Titi con el personaje Thor Endgame especialmente este cuando el personaje era entraba en depresión y se ponía guatón porque entre todo independientemente de de la depresión que sufría era el el guón tiraba siempre chistes pues tiraba el chiste de cuando el guón tenía que contar la historia del de la gema de la gema del infinito y empieza a contar su historia de amor que se echa las gotitas en el ojo porque no está con la caña hoy nos reíamos de él hoy nos reíamos de él no con él o la escena final cuando se va con los asgardianos y como que da a entender que le va a pelear la el liderazgo Star Lord ¿cachai? esas cosas de repente puede ser que White Titi mira le haya dicho a los rusos mira podría ir por este lado porque va a darle cierta continuidad ¿cachai? no sé no sale en los extras pero podría ser Bárbara si yo yo lo pasé súper bien con la película yo siento te negado al lugar creo que creo que lo puse en el chat yo siento que pasó que que Teika White Titi hizo lo mismo que hizo con Ragnarok que tenía como esto es como la historia y y había mucha improvisación y siento que esa improvisación hizo que la película ganara en el fondo porque cuando tú dejás que los actores de repente puedan improvisar un poco más y lo estén pasando bien con el director que lo están haciendo porque como tú decías que no se notaba que lo estaban pasando bien ¿cachai? entonces eso les da la creatividad les da todo para que vayan desarrollando sus personajes o los diálogos que vayan desarrollando porque Teika White Titi yo sé que en Ragnarok le decía mira en esta escena se supone que pasa esto y esto y esto y esto entonces la idea es que hable más o menos de esto entonces ahí cada uno improvisaba porque no había mucho guión y y acá yo siento que pasa lo mismo y pienso que está usando el mismo método que usa que usó en What We Do en The Shadows que es poco guión y dejar que los actores y dejar llevarse digamos por lo que están haciendo ahora la única pregunta que yo me traje es nosotros terminamos viendo en Endgame ¿se acuerdan? que el Capitán América ocupaba el Mjolnir y toda la cuestión aquí en el Nuevo Asgard tenían el Mjolnir roto entonces tengo un problema ahí con la línea de tiempo porque aquí vemos que es la Natalie Portman ¿cierto? el personaje de la Jane Foster Fonda y Jodie Foster que se une al martillo y de hecho yo cuando lo tiraba lo podía tirar disperso y toda la cuestión y yo decía oye pero si el martillo estaba entero no pues esto pasa después de Endgame Ragnarok después de Endgame no pues no 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 Ragnarok es antes de Endgame pero en Endgame Thor pelea siempre con el hacha ¿cachai? pero en Endgame está guatón el Thor acuérdate que está guatón pero no pero en Endgame Thor se trae trae el martillo del del futuro digamos del pasado cuando el viaje de la mamá claro por eso por eso el Capitán América para evitar que quedara la cagada con la línea del tiempo se lleva el martillo para devolverlo ah ya ya ok ya esa es decir porque no cachaba quedé como ¿qué onda pasó ahí? pero hay que armar el papelógrafo sí hay que armar el papelógrafo pero viene el alcance de Claudio verdad que el Thor esa vez se trae el martillo el guator como le decían se trae el martillo de la línea de tiempo cuando puede volver a hablar con su madre en el fondo que es como el personaje que lo ayuda a como a crecer a encontrar el sentido de su viaje en esa película me encontré un paralelo en Thor al principio cuando están luchando contra estos pájaros feos que andan en una moto no sé y luego salva al pueblo proteja la escoba el paralelo con la escena en Thor en Dark World en la que el loco también llega como a salvar un pueblo pero el loco lo hace como de manera exitosa sin causar más muerte de las necesarias yo era la segunda Thor no me acuerdo nada yo llegué a mi casa a ver las dos después del cine por las dos de la mañana no me acuerdo nada de Dark World de hecho me acuerdo la primera porque la dan a cada rato en la tele Ragnarok me encantó lo pasé muy bien y ahora yo lo pasé fantástico bien esta película de verdad me gustó muchísimo gracias por agarrarme el martillo pero yo lo pasé súper bien yo siento que yo siento que a Taika Goititi le dijeron haga lo que quieras dele y el gallo lo hizo o sea se nota que hizo lo que quiso y que tenía mangancha para hacer lo que quisiera hacer y siento que cuando le deía hacer libertades a un director con la genialidad que tiene Taika Goititi con esa capacidad de revisar de las cosas más mínimas de hecho hay una entrevista cuando los están haciendo cuando estaban en una alfombra roja no sé en qué parte y alguien le pregunta a los periodistas le dice ¿qué tan gay es la película? súper gay súper gay súper gay ¿cachai? porque también está todo este está todo este mensaje detrás ¿cachai? como para irse en la cara de todos los que los que joden porque en la película no sé puede salir un beso entre dos mujeres entre dos hombres no acá Kork tiene un hijo con Sam y hacen uno tomándose las manos y hacen una roquita nueva no es una raza que usted la encontré fabulosa con Dwayne the Rock con Dwayne the Rock entonces creo que esa 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 genialidad de Taika Goititi a mí me gusta que la gente la vaya entendiendo porque somos hay mucha gente que no como que cuando vieron Ragnarok encontraron que era como la chacota pero Taika Goititi es así y esa es la gracia que tiene que él hace que las películas se vean frescas que a mí me gustó que es una película fresca si bien es cierto el Pedro y el Freddy son los fomes que no se rieron con las cabras todo el rato yo me acuerdo de mi hija con las cabras y nos reímos todo el rato porque creo que es genial que le hayan regalado las cabras porque las cabras son más gritonas que la cresta son súper desagradables son súper gritonas las cabras gritan todo el día y te pegan y te pegan sacan cosas todo el rato entonces yo encontré fabuloso y las cabras siempre las cabras han sido así y todos los simbolismos si eso es chiste como se ríe de los dioses de todos los dioses porque agarraste a los dioses que estaban ahí ojo agarraba a Chacoate bueno el Russell Crowe la bajaba por la escalera yo casi desmayo la risa con esa cuestión yo me reí demasiado con eso esta cuestión es ya bueno y el cebo hablando de orgía como los papás le explican eso a los niños que van al cine papá que es lo que una orgía pero acá los chicos no la agarraron y como después Dina y se censura un beso entre dos mujeres en la higiene así es una tontera es una tontera pero si es que yo encontré fabuloso porque cuando te dice va a aparecer Zeus y toda la cuestión y tú estoy expectante porque está Zeus y por qué el poto del Thor y no el poto de la Natalie Portman buena pregunta porque no es lo mismo es que es por la por la reacción de las minas cuando las minas se desmayan pero no es sexista porque las mujeres pelotas no tienen ni un brillo no hay de qué desmayarse a mí me encantó con la ceremonia que presentan a Zeus y lo ridículo que es que el weón es es un chiste y lo más divertido es que todavía hay a los dioses de todo el mundo representados pero era como pero qué ridículo estaba Quetzal estaba estaba Tina ¿ah? y el dumpling también el de los dumplings también estaba Pao que es un corto de Pixar ¿se acuerdan que ganó un Oscar? que es súper creepy ese me paró igual me encanta pero lo encontré genial porque estaban todos los dragones estaba todo pero viene Zeus y te lo presentan con tal magnificencia porque siempre para nosotros es cierto que hemos visto a Zeus como lo más grande y era este Zeus guatón que lo veía así como se nota que el gallo es pero súper reventado toda la cuestión y ya cuando baja la escalera es que yo te juro que ya no podía más yo dije que no se pasó bueno es genial a mí no me causó tanta gracia el hecho de estar jugando con el rayo y que lo tiraba arriba y lo agarraba atrás eso es chistoso hasta cierta parte después digo está ridículo más que chistoso es que eso es la gracia es ridículo eso es la gracia eso es lo que hace Taika Goititi es que estas cosas sean ridículas se ríe de un dios como Zeus ese es el chiste el hecho de que el tipo no te dé risas no que te dé como que dé vergüenza ajena ese es el chiste sí pues esa es la gracia que se dé como vergüenza ajena pues como se agarra la falda para bajar la escalera ahora le toca al Claudio que diga fabuloso yo después de escucharlos como que quiero ir a verla de nuevo me entusiasmaron y voy otra vez o no te reíste o querí ir a reírte de nuevo no es que sabés que quedé no la apreciaste así para ser súper honesto como que la sentí me quedé como con ese registro como que sentía que no no como es que a ver por ejemplo Thor Ragnarok desde la primera escena que que empieza con esta primera con el primer chiste de Thor hablando con la calavera y después cayéndose y mientras hablaba con con el demonio que iba a traer el Ragnarok y se daba vuelta ya de a partir de ese momento era un cagadero de risa y y los chistes me encantaron todos entonces estaba muy 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 on fire viendo la película y pero me pasó aquí un poquito que 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 habían cosas como que como o sea en primer lugar como que me cargaron los los guardianes de la galaxia incluso la sentí como que sentí mal mal hecha la la toda la secuencia con los guardianes de la galaxia de hecho me pasó y siento que ahí como que la cosa me deja de hacer gracia que era demasiado cantado el que iba a hacer cagar el templo entonces sentía que el chiste venía entonces no me dio gracia ¿cachai? sentía que efectivamente estaba esta cosa de que los guardianes de la galaxia se querían deshacer de Thor tenía podrío porque los buenos los buenos cavaban la cerca y Thor metía la tubería ¿cachai? los buenos hacían toda la pega para que después llegara este otro pero tampoco se sentía tan natural de que los buenos querían puro arrancar nomás ¿cachai? siento que se alargaba mucho esta esta cosa como de ¿quién mea más largo? con Star-Lord que le daba estas cosas como amorosas pero ya sentí que como que de a poco me fue entusiasmando entusiasmando y la verdad siento que el final a mí me tenía un fire o sea estar ahí yo de verdad en algún momento pensé que podían terminar matando a Thor y que quedara Jane tomando la aposta pero esta escena donde están los niños digamos hay un tema de White Titi con los niños lo usa siempre en sus películas que les entrega el poder se hace con el rayo el árbol el Yggdrasil y empieza y empieza el piano y el solo de guitarra de November Rain ahí de verdad yo estaba ahí yo estaba on fire y todo hasta el final pero pero el resto como que sentía como que iba a venir las cabras las cabras a mí me dieron risa todo el rato porque de hecho cállate la estupidez a mí me recordaban no sé si vieron el Grinch la animada que el Grinch hacía Benedict Cumberbatch hacía la voz del Grinch que es la última que hicieron que le hizo la empresa de Minas también el Grinch encontraba una cabra y la cabra gritaba igual y con mi hija nos cagamos de la risa con la cabra gritando y son gritonas gritan Thor claro después estuve leyendo y parte de la mitología nórdica las cabras son los que transportan a Thor o sea el botecito con las cabras así se mueve Thor sí claro me dio mucha risa también cuando iban camino a las tierras negras y chocaban con la luna que chocara y las cabras gritaran también esa es la risa pero 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 que de 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 claro mira a lo mejor puede haber sido la no sé no sé puede haber sido que a lo mejor ese no era mi mejor día tengo que verle no pero como primera impresión me quedó un poquito eso dije pues la sentí menos 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 inspirada que Ragnarok me gusta mucho de acuerdo contigo como que muchos de los chistes yo los vi venir pues son como que los encontraba chistosos pero no me daban risa porque salía cuando se le cortó se le cortó se está cortando ahora yo me estoy cortando ahora sí de nuevo de nuevo ¿qué dijiste? que cuando yo también yo veía que veía venir que iba a hacer cagar el templo entonces pero para mí igual me daba gracia era como va a cagar el templo va a cagar cago al templo no sé si me dio esa cuestión igual sí pero pero había un poco chistes que me que me sorprendiera que me pillaran volando abajo a mí no lo estoy diciendo como una queja necesariamente pero estoy de acuerdo con el que no yo pienso que a lo mejor para mí fue como también fue como dos días después de mi grado entonces a lo mejor me retrató porque yo pienso que para mí fue terapia fue terapia fue así como fue lo mejor que pude ver ahora por ejemplo perdón ahora por ejemplo a diferencia del Freddy a mí sí me gustan los actores porque en realidad a mí me da risa ver cómo tenía Matt Damon que el One y la Melissa McCarthy y la Melissa McCarthy y la Melissa McCarthy y a Sam o sea no tanto Sam Neill pero yo sé que Sam Neill es amigo de White Titi porque ha actuado en su película y estaba el hermano de Chris Hemsworth claro pero pero los tres se repetían la McCarthy sí el hermano el hermano de Chris Hemsworth el hermano no famoso de los Hemsworth sí pero pero tenés ¿es que está con la Miley o otro? no el otro el Liam Hemsworth el Liam está es menos famoso en las películas pero este loco tiene uno de los papeles principales en White Titi en la serie de After Effects a ver espérate ¿qué hace el actor? ¿qué hace el actor? ¿qué hace Thor? es el hermano sí el hermano mayor de Chris Hemsworth yo pensaba que era el Billy Zane no no entonces a mí me da a mí me da mucha risa por la hija era la familia está medida en la película estaba la hija estaba la hija estaba los hijos los hijos de Taika White Titi estaba los hijos de Chris Hemsworth estaban dentro de los niños que pelearon al final bueno el punto pero el punto era que a mí me da más que la escena me da risa me da risa a Matt Damon prestándose para esa hueá ¿cachai? sí, genial el cheque el cheque no está bien pero es que además mira mi cabeza empieza a maquinar porque Matt Damon es amigote de Ben Affleck Ben Affleck está él ya él actuaba en películas de superiores más de una es Batman y Matt Damon suele tener papeles súper chicos porque por ejemplo ya que hablaban de Deadpool 2 hay una escena en Deadpool 2 que son cuando llega Cable y están dos hueones que están así como chupándonos como estaban al lado de la camioneta hablando de la importancia y para hacer el tercero con las toallas de bebé los Redneck el Alan Tudyk y el y el Matt Damon el Matt Damon pues ¿cachai? sí por el por el cheque pero ustedes saben que la 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 Cersei la lina Hanikon de la de Juego de Trono cobró 7 millones de dólares por actuar en esta película y no salió para pasar ¿ah? para pasar y porque dicen que bueno todo el todo el tema del carnicero de dioses debería tener deberían muchos matados más dioses porque por algo se llama el carnicero de dioses y solamente mató uno el primero entonces súper poco dice que tendría haber tenido más escenas de haber matado más dioses y entre eso podría haber estado la Cersei si cobró 7 millones el Matt Damon que trabajó si aparece ¿cuánto cobró? ¿cuánto cobró? ¿el Matt Damon? no la Cersei 7 millones ah creo que esas son ciflas infras perdón no 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 porque hace poco la están la están demandando a la Cersei por el el que se llama el contador por el por porque no le había pagado y entre eso la está cobrando por el porcentaje de esa película y por eso sacaron que eran 7 millones claro igual de repente hay actores que hacen cosas porque quieren hacerla porque son amigos de y quieren salir y por lo divertido y por estar ahí ¿cachai? el película es independiente cuando la empresa es Disney y hay un cheque de Disney no creo que lo hagan por nada pero hay una empresa como Disney que tiene que te dé un cheque no está actuando por nada claro yo a Matt Damon a Matt Damon no le he visto hacer más cosas con con Taika más allá de los cameos que ha tenido en Thor a diferencia por ejemplo de lo que hace con Kevin Smith Kevin Smith hace películas siempre con grandes actores pero es porque son todos amigos del hueón de hecho constantemente huevean en Jay and the Silent Bob Strike Back están en una escena con Ben Affleck y dicen claro a veces tenés que hacer pequeños papeles porque tu amigo dice que te debe que le debes y el hueón mira la pantalla ¿cachai? pero es porque son amigotes de Kevin Smith es que igual yo creo que Maya las lucas el tema el hecho de que hueve pueden tener a Enia en el soundtrack no es poca cosa porque a Enia no le pasa la música a nadie ¿cachai? de hecho le negó la música a James Cameron para Titanic creo que la última vez que pasó música fue para Peter Jackson para el señor de los anillos no no está en la escena ah si usted si está ella ella no ella compuso música para la película ¿cachai? pero ella no pasa sus canciones para películas ¿cachai? son cosas distintas lo mismo con Inmy Ransom del Chapman del Chapman así como oye y de Guns N' Roses habían tres temas siento que va más allá como el poder de producción de Waititi yo creo que tiene que ver con Taika Waititi con el weón que es él yo tengo la duda no lo he podido confirmar pero me atrevería a decir que el digamos el tema de Marvel Studios tiene que ser Slash porque es un solo guitarra y es muy estilo Guns digamos puede ser habría que revisar pero pero eso yo creo que eso se sabría como se supo que el que la intro de Boyin and Rhapsody era Brian Maco la de Prince of the Fox oye y la perdón y lo último la aparición de Daryl en en Nuevo Asgard ¿quién? Daryl el personaje que era como el que mostraba el el martillo quebrado y contaba la historia era como un chico que tenía un intercom él salía en unos cortos que hizo Taika Waititi entre Thor Ragnarok que era porque antes de Thor Ragnarok perdón que era el equipo Thor el equipo Thor como Thor no estuvo en en Civil War Thor llegaba a vivir con un weón que era este personaje que se llamaba Daryl ya sea en un equipo y de hecho disponible en Disney Plus están en Disney Plus Daryl sale en dos que es en Team Daryl que es Thor con Daryl y en otro en que sale con el con el Jeff Goldblum después de Ragnarok oh así que están en Disney Plus los dos cortos y los dos están dirigidos por Whitey entonces el personaje lo metió en esta ahí entre medio a los que siguen estos pequeños los Marvel One Shot los Marvel One Shot los Marvel One Shot eran buenos claro eran muy buenos ahora a mí una perdón perdón Pedro una duda que a mí me surgió un poco entendiendo lo que decía Bárbara esta cosa de de Taika de trabajar mucho con el con con la improvisación era era con Christian Bale eso mismo era eso y yo hablemos de Christian Bale yo yo quiero decir que Christian Bale o el personaje de Christian Bale es maletero sobre todo para los que tenemos hijas porque weón es de una brutalidad ver esas esas primeras escenas weón porque puta es imposible no empatizar con esa sensación la cámara en la cara de Christian Bale se le ve la garrapata del ojo así pero en primer plano entonces weón yo de verdad que era esa sensación de weititi de mierda no me podía estar haciendo que este weón me caiga bien ¿cachai? o que entienda perfectamente su dolor y el por qué va a llegar hacia donde hacia donde se arrastra ¿cachai? en el fondo y por el mismo motivo a mí nadie me tiene que explicar ni me tiene que venir a decir que no pero es que weón al final la cuestión se resuelve porque el malo se vuelve bueno como leí en algunos lados por ahí weón es que no me lo teniste explicar es que yo te te pongo la firma que si yo tengo la posibilidad de hacer lo que hace el personaje en ese momento weón cualquier padre lo hace ¿cachai? entonces yo en ese sentido decía weón no podí ser tan maletero para jugarme esto de esta manera porque yo voy a estar preocupado por este weón en toda la película ¿cachai? yo voy a estar preocupado por el desarrollo de este personaje y yo creo que es cierto o sea ahí donde tú veí y me hubiese gustado ver el set y la relación que son cosas que uno nunca va a encontrar a lo mejor pero ahí donde tú veí a todo el resto de los personajes carreteando en la película literalmente por otro lado tenía un Christian Bale que weón está como cinco peldallos más arriba de todo el resto y está ahí hablando de una Natalie Portman que también actúa súper bien o sea que está ahí hablando de una mina que hizo el cine negro pues weón o sea que sabís que tiene un registro tremendo entonces pero es que Christian Bale está como en otra película ¿cachai? Christian Bale está como haciendo una película de puta de terror de Scorsese no sé lo que sería una cosa así ¿cachai? y todo el resto está moviando y luego está solo casi toda la película tipo sí, sí yo creo que es por lo mismo un niño chico está solo a jugar sí, entonces eso me llamó mucho la atención sentir esa diferencia ¿cachai? porque las escenas del Christian Bale efectivamente son súper potentes incluso cuando el weón tiene la primera muerte contra este dios que es como ridículo es gracioso porque el dios efectivamente está en un tono de hecho los colores de los dioses son en un tono y Christian Bale está en otra cuestión ¿cachai? está en otro nivel entonces de verdad yo siento que es una súper buena contraparte ¿cachai? como villano y siento que funciona ¿cachai? siento que dentro de todo igual funciona pese a esta diferencia de tono tan sustantiva y tan notoria siento que de verdad Christian Bale que probablemente él sí fue por el cheque rotundamente pero siento que lo pasa a la raja siento que también él se mete en su papel se lo toma súper en serio y también insisto ahí oh maldito Taika Waititi que haces que me vendas un personaje con el que yo empaticé a los 35 segundos y estaba vendido es que a mí también me pasó lo mismo cuando empezó y lo muestran y toda la cuestión y también pasa lo mismo cuando tú tenías te muestran de repente y te lo muestran de una forma muy sarcástica e irónica toda Taika Waititi de cómo la gente tiene fe recurre a los dioses ya sea cuando está en necesidad al dios que sea porque ahí te muestran que son todos los dioses en el fondo y te muestran que no están ni ahí con la gente ¿cachai? entonces en su máxima desesperación o sea su hija ¿cachai? y se ve que el dios no está ni ahí el dios no está pasando tanto en un lugar entonces empatizá y al tiro con él por el hecho de que pierda a su hija y en el fondo yo sigo teniendo empatía todo el rato con Thor pero a mí el resto de los dioses por eso y te los ridiculizan tanto en el fondo que te da lo mismo cuando supuestamente matan a Zeus ¿cachai? te da lo mismo o sea el filo ¿cachai? te da lo mismo porque no se preocupan ¿cachai? no están ni ahí los adoran le hacen cuestiones como le mueren da lo mismo ¿cachai? entonces siento que ese tratamiento que se le da a Gro que de repente sí, pareciera que fueran parte de películas distintas pero tú te das cuenta que o sea en el final cuando cuando llegan a la eternidad en el fondo te das cuenta que los dos están ahí y y y Thor podría perfectamente haber llegado primero a la eternidad ¿cachai? haberse lo piteado y haber llegado el primero y y vio que es lo que que en el fondo que es lo que quería el otro ¿cachai? o sea y ahí veis la madurez también del personaje que es lo que decía Pedro también como ha ido madurando porque a lo mejor un Thor más inmaduro le pelea al villano lo mata y oh vida eterna para la y que sea feliz y que no se muera la la Natalie Portman y en el fondo y y a mí me gustó mucho también esa justificación yo cuando lo dije antes fuera del programa que vi cuando yo vi que la Natalie Portman iba a a estar con el y todas las cuestiones y dije uy que lata y con todo lo que me gusta de la Natalie Portman pero decía pero que lata y con cómo le van a pasar por qué le van a pasar el martillo y yo fome así para mí ya era era fome la cuestión y encuentro que la justificación que le dan al final para que ella pueda tomar el y es cuando él le dice que él ella lo hizo digno a él porque cuando él llegó a la tierra y la conoció a ella él no era digno de tomar el Mjolnir y conociéndole a ella su forma de ser lo generosa que él fue y toda la cuestión como era él se volvió digno por ella entonces ahí me hizo todo sentido que ella pudiera tomar el Mjolnir porque decía ¿por qué puede tomar el Mjolnir ella? es como por amor fue por amor está súper bien justificado y y Christian Bale es de estos años que trabaja y le da lo mismo si lo están dirigiendo en modo comedia si lo están dirigiendo como sea luego se toma el papel súper en serio y encuentro que también a mí me gustó si te juro encuentro que la mezcla de todos los elementos la escena de los niños chicos luchando con la guitarra de November Rain igual te dan el tono humor cuando dice y que tengan solo por un instante el poder de Thor es como no sé todos esos toques a mí me gustaron mucho yo de verdad disfruto mucho la película yo creo que la vería de nuevo y y nada yo siento que Taika Waititi puede hacer muchas cuestiones y me encanta que le des mangancha para caer lo que quiera otra genialidad que encontré yo es que el villano una de las cosas por las que más han weviado Taika Waititi es por lo colorinche de las películas de Thor desde que él las agarró y encontré y yo encuentro que es genial que el villano de esta película lo que haga en el fondo sea llevarlo a un mundo donde la weá es en blanco y negro que es como para poner así como el toque de casi lo mismo en la ironía de Waititi y escuchando un poco las declaraciones que se ha tirado después es un poco para hacer como el chiste con el pasado acaquismo que hay con las cosas en blanco y negro que se ha ganado estas ediciones del director en blanco y negro y la bola bueno probablemente lo hace con ese que también que hay un poco para reírse de esa cuestión es una cuestión como el viaje a la luna porque cuando las cabras chocan con este planeta es como el viaje a la luna cuando chocan y todo llega a un mundo en blanco y negro a mí me pasó que espérate ¿pasó algo con el proyector? como que puse extra tensión así y me di un poquito de color y dije ah ya está bien me gusta lo que me gustó del Christian Bale es una cuestión que la típica queja en las películas Marvel es que el villano no tiene peso el villano no importa tuvieron a Matt Miguel ser de villano pero acá siento que el villano era como que al mismo tiempo que no importaba era muy interesante como que yo estaba muy metido en la historia de Thor con Natalie Portman y toda su volada personal pero cada vez que me iba a decir que está en Bale yo estaba así como esa escena en la que está con los chicos en la en esa en esa jaula como una serpiente yo la encontré como muy aterradora aterradora y graciosa como que me dio risa y me dio miedo me dio miedo encontré que el loco lo hacía muy muy bien y como decís tú sí el loco está como en su propio nivel pero como que de alguna forma igual calza con la película que es la que está siento que el loco es que la pega que hace es muy fina y lo mismo pienso de Natalie Portman porque el loco tampoco está como en el mismo nivel de los demás personajes pero como que igual calza no es tan ridícula no es tan rimbombante como los demás pero igual igual me calza no sé como que yo había escuchado había escuchado leerme diciendo que sentía que la que esta era como que Natalie Portman estaba en otra película pero no estaba ni ahí yo sentí que estaba como perfectamente ahí así como que calzaba calzaba me gustaba me gustaba la 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 química entre este toro menos pendejo y la Jane medio haciendo como de mamá como ya si va el cacho que morir me mamá igual te quiero me gustaba esa relación ¿cachai? y siento que calza bien no me siento que me quedé con gusto a poco con la Jane Foster Thor para mí yo la sentí como un Robin de Batman como que ella estaba como al laguito de Thor pero no la sentí como a ella propiamente tal como una heroína ¿cachai? ahí siento que yo quedé con gusto a poco ella como Thor yo yo estoy muy feliz con primero con que Natalie Porman haya vuelto yo siento que cualquier cosa con Natalie Porman se arregla 10 puntos al tiro siento también lo mismo que tú que yo de verdad el que me diga que Natalie Porman no estaba en esta película yo voy a discrepar brutalmente porque siento insisto para eso están las escenas con la Tessa Thompson donde están pasándonos muy bien hay un juego de miradas ¿cachai? la sonrisa que ella pone cuando Thor le dice que pasaron 8 años 6 meses y no sé cuántos días o algo así es para ponerle en un marco porque es como esa sonrisa coquetona bacán como decís tú puede ser que claro ella en el fondo está viviéndolo desde la primera experiencia como superheroína y se nota o sea siempre te lo dejan ver en la película que es como un héroe en desarrollo ¿cachai? exacto entonces desde esa perspectiva claro como que ella está tratando de nutrirse y lo otro que yo encontré que era muy también de Taika Waititi en el fondo que está dejado así a propósito de la misma forma en que ella la hacen crecer mucho cuando se transforma en la poderosa Thor es gracioso que cuando esté en cama moribunda tenga el maquillaje tenga el maquillaje así para la cagada en la cara pero que igual tenga los brazos súper heroicos así que tiene los trajes de enferma la cara para la cagada pero sus brazos así musculosos entonces yo creo que eso también está a propósito que chai de Natalie entonces es que se nota eso que es una heroína en progreso porque en el fondo está buscando su lema de partida y está todo el rato enseñando ah creo que lo tengo ya creo que suena mejor así creo que suena mejor así como que ella está todo el día ah este es mi primer mi primer villano ah le dice bueno nunca se olvidé el primero y como todos esos juegos de cuestiones yo lo encontré pero bacanísimo a mí yo me encantó ver todo ese ese desarrollo de me encantó ese encuentro que decís tú cuando ella le dice ¿cuánto han pasado dos, tres años? ocho años tantos días y es como que le gusta que ella sea más seria que el resto y que ella sea más madura que el resto de los cabros chicos que están jugando pero encuentro que a mí me gusta que sea se nota que los actores lo pasan bien se nota que están pasándolos bien en lo que están haciendo y eso yo pienso que es por la libertad también que yo que les da a Taika Gautiti para que se diviertan ¿cachai? tienen que hacer esto de esto vamos a hacer de esto se trata de esto vamos a hablar pónganlo ustedes son actores ¿cachai? y eso se nota la improvisación se nota se nota la improvisación eso es súper arriesgado también porque estáis jugando con con el drama de la película y que tenéis que tener buenos actores para eso es que más allá de eso porque eso te puede dejar una película plana ¿cachai? porque por ejemplo tenéis que estar lidiando con niños raptados ¿cachai? vale un tema heavy que debería como importarte pero Gautiti como que le baja el perfil ¿cachai? es que a todo a todo le baja el perfil el cáncer también le baja el perfil todo le baja el perfil pero ese ese balance yo encuentro que es genial en el loco ¿cachai? porque no podéis simplemente bajarlo tenéis que balancearlo ¿cachai? encuentro que ahora porque por ejemplo a mí yo yo no me gusta tanto porque siento que a mí personalmente siento que el loco no balancea muy bien el drama y la comedia me paro y me voy de esta web ¿ah? me paro y me voy de esta web ¿en serio? bueno de verdad ¿cómo te acordáis? lo hablamos en el spoiler era tan chistosa que en los momentos de la máquina como que no me llegaban por eso fue el último capítulo de spoiler a mí me pasa ahora los metes dramáticos todo me calza pero acá sí acá todo tiene sentido oye no quiero peleas como más de un mes en el chat de de sinotoscopio ahora está dientero pelea y y el personaje Valkyria personaje que no está absolutamente cómoda con su rol de reina ay me encanta ella ella quiere ella quiere morir que no es reina rey claro pero ella ella quiere quiere morir como una Valkyria ir al sí claro esa cosa también graciosa de White Titi es una cuestión de que no no cualquiera va al Valhalla si no es que te muráis y te vais para allá tenéis que morir en bueno es que para los vikingos o tienes que morir en guerra para ir a Valhalla pero es que Chistoso Gander le dice eso a la mina moribunda a la SIF a la SIF le dice que el brazo se fue al Valhalla ese es un tema ese es un tema de White Titi como de haberse perdonando la expresión haberse cagado en las dos películas anteriores porque en Ragnarok la película parte y a los amigos de Thor los hace zumbar Gela de una y acá se los vuelve a refregar de hecho no me acuerdo el nombre del actor que era uno de los amigos de Thor que es Chazam ya él se quejó mucho de que a su personaje como que no hubiera una importancia como que valiera mierda y que al comienzo de la de la de Ragnarok los mataran y de hecho el periodista le preguntaba si le hubiese gustado estar en haber aparecido en Endgame o sea en Infinity Warrior era como que el final iba a ser lo mismo que lo iban a pasar y ya este hueón los mata y acá Taika se los refriega cuando está Kurt contando la historia porque murió este hueón este otro y este otro recordemos Misión Imposible 1 que te presentan el medio reparto y te los matan a los 10 minutos te los matan a los 10 minutos la SIF ni siquiera había sido considerada pero creo que era porque estaba metida en una serie estaba como sin tiempo y aquí tampoco tiene gran importancia o sea lo llama el otro va deja los asgardianos de la galaxia y la mina quiere morir en sus brazos y el otro además le pincha la nube entonces y claro por la Valkyria que al final de Endgame esa como esa escena de que Thor no tú te tienes que hacer cargo la mina no está ni ahí esa cara apestada cuando la tiene que estar Valkyria poniendo la cara para la foto para hacer el spot publicitario de Old Spice de Old Spice o sea chancho en misa pues ella es una guerrera ella no no es política y lo único que estaba buscando morir porque todos habían muerto en batalla también los dioses la habían desilusionado su pareja había muerto en batalla entonces ella lo único que quería era morirse yo creo que si eres una Valkyria y estás viviendo tus días como alcaldesa de New Astor va a morir claro que se supone que la mayoría no te diga tú te vas a ver Hala y te vienen a buscar las Valkyrias sí pues te vienen a buscar las Valkyrias y ellas son las que te llevan a Valhalla para el festín con Odín y el resto de los dioses ¿como en Norman? ¿como en Norman? qué picante la Valkyria que se lleva no olvídalo qué picante picante pero picante correcto horriblemente picante la Valkyria que se llevaba oh no mal me acabo de acordar de eso pero no ella está bien tratado y me gustó también en el segundo After Credits ver que que la Jane Foster llega al Valhalla todo eso también estaba el hijo de Hamdall me encantó ver al hijo de Hamdall también la escena de los cabros chicos yo la encontré notable porque más encima si se dan cuenta cuando les pasa el poder de Thor por un rato para que puedan ayudar a pelear cada uno de los niñitos peleaba con lo que tenía a mano entonces había una niñita peleando con su peluche entonces me encantó porque como que se subentiende que cada niño tiene un poder no importa lo que sea ¿cachai? el que sea el que está pegado con el muñequito el que esté pegado con el no sé con estos tutos o con lo que sea ¿cachai? me encantó que le diera fuerza a los niños para pelear y les diera poder para pelear eso a mí me me gustó mucho más encima la escena es muy épica con la música y todo pero yo encuentro que lo pasó el traspaso de Stonebreaker como el abridor del Bifrost a Axel porque él era Axel que es cuando Chico no quiso ser su ídolo musical es que es muy genial que se haya querido llamar Axel y está enojado porque su papá le había dado un nombre vikingo y no podía ser sí bueno ustedes saben que hubo un problema con lo con lo con Taika Waititi estaba reclamando porque él había pensado tenía dentro de las canciones que estaban para el en Salt Lake de Thor estaba la canción Rolling Up The Hill que está famosa ahora nuevamente por Stranger Things y creo que los hermanos Duffer habían pagado no sé cuánto para tener la canción y todo el asunto y y Titi le hicieron una entrevista pero el gallo estaba emputecido porque no podía entender que los hermanos Duffer se hayan apropiado de la Kate Bush porque él la tenía para considerada dentro porque también estaba Abba dentro del y ¿qué más sale aparte de Abba? no sale Abba si sale Abba ¿cuándo? si sale Abba o sea no, no sale Abba pero estaba considerado dentro de las escenas que quedaron eliminadas ahí Taika Waititi te ha comentado que tenía Abba y otro montón ahí de canciones pero la Kate Bush él estaba súper súper enojado que los hermanos Duffer no pues los hermanos Duffer no haya podido ocupar a la Hablando del detrás de cámara cacharon ese ese posteo en Reddit de los animadores de Marvel la gente que trabaja haciendo animaciones digitales todos quejándose de que lo explotan contaban de gente que pesca los computadores y los tira contra la pared y tienen problemas psicológicos que los trabajadores trabajan supermercados antiguamente antiguamente los defectos especiales de Marvel tenían dos películas al año ahora tienen entre dos películas tres películas al año las series más las series están trabajando y antes los locos trabajaban en dos capos en HD nomás pero ahora como es 4K la cuestión necesitan más tiempo todavía y le están pidiendo las cuestiones con menos tiempo entonces como que es incompatible pero Marvel como que se manda a las partes porque ahora también estaba la polémica que Taika Waititi con Chris Hemsworth se encontraron con la sorpresa cuando fueron a ver la película que decía Thor volverá y a ninguno de los dos le han dicho nada todavía es que amigo Hemsworth mueres Thor no usted va a acostarse ya pero toma de cuerpo van a ser un Thor Baby Thor Junior van a ser un cabrón chico de 20 años o un Cheetor las bases son los cómics estaba estaba el están todos arreglando y aparte no sé si ustedes han visto las fotos que han salido de She-Hulk el que se horrible 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 y por eso aparecieron reclamando y dicen que más quieren con lo que nos pagan y con lo que no hacen trabajar o sea no hay ha pasado que en los trailers los efectos son más chachas de lo que terminan siendo es que lo que mostraron un poster y no lo han mejorado todo es como el sol que estaba que estaba de trending topic y dije va que paso acá y era a propósito de eso de que salió el poster y horrible horrible la Chihulpo ¿cómo se llama la diva? yo no he oído la diva te digo al tiro abogada Julka para los españoles eso abogada Julka es como Tatiana Maslany ella es nada sí tiene una serie era súper buena la chiquilla de Orphan Black sí Orphan Black y ha puesto voces en otras películas también ¿a ti que te gustan las series no has visto Orphan Black? ¿yo? ¿eh? no parece que empecé a verlo hace mucho tiempo y la dejé es muy buena sí sí me han dicho y Tatiana Maslany ella tengo tanto esta serie empezá pero sí estoy viendo una foto y bien rancia la cosa sí no está bien rancia ¿y la She-Hulk existe? ¿está en los cómics? sí no hay invento para hacer más películas no si de hecho en la serie va a salir Mark Ruffalo va a salir el ah entonces yo la veo al tiro si va a salir Mark Ruffalo va a salir el digital de Mark Ruffalo porque pulca capaz que ni esté no acabo de ver una foto de Mark Ruffalo con la Tatiana Maslany ah ya del David va a salir el Wong pero el Wong creo que va a tener como un cameo nomás va a salir como Hulk va a salir como Hulk pero es Mark Ruffalo ah ya ok oye en Mark Ruffalo saben todos los episodios aquí estoy viendo hay la She-Hulk que es una serie de Disney en agosto parece que empieza ¿no? en agosto yo estoy esperando que iban a hacer con los anillos de poder esa es como mi mayor preocupación en este minuto mi preocupación más cercana es esa o sea es que yo con toda esta serie es como spin-off y ya como Obi-Wan así como por salud mental es como ya hagan cualquier wea yo me vi a Obi-Wan y quedé cualquier wea me da igual aunque sea venca ya es fino como dice Kino hagan la wea que quieran sí así que con el señor estoy igual así que ya me da bien ay pero a mí me tinca todo el rato la del anillo no sé por qué pero me tinca a mí me tinca si hay cosas que a mí se me contradicen con las cosas con los escritos de oye oye antes de desordenar el podcast y que se pongan a hablar de cualquier cosa cerremos cerremos con un mensaje para los haters de Torpo viste que anda mucha gente diciendo que la película es una tontera un montón de caca etc qué le decimos a esa gente que está con esta visión de todo y que no ha disfrutado nada y qué hacemos nos vamos para el lado de amigos es una comedia disfrútela o está perdiendo la capacidad de asombro qué le decimos a esa gente no la vea nomás no es para usted si usted no soporta que sea una comedia absurda definitivamente no es por dónde no es por dónde salte si usted se despertó con un limón en la boca no es mi problema así de simple vayas las películas son para disfrutarlas no pasó para analizarlas ni toda la cuestión vaya se la pasa un buen rato y si tiene posibilidades de ver las otras cosas de Taika Waititi las otras películas que tiene y puede ver lo ridículo que suele ser las cosas que hace y si le gustan los vampiros y se quiere reír de los vampiros vea What We Do In The Shadows porque es muy entretenida y ahí van a poder entender a lo mejor un poco lo que es el director a lo mejor no entienden al director no sé pero si usted amargado de esos que anda peleando todo el día no vaya a verlo yo creo que más que lo amargado es como la gente como que no entiende que esto es parte de Marvel hay muchos fans eso es el punto muchos fans de Marvel que creen que la cuestión tiene que ser de cierta forma y lo que ha pasado en esta última etapa con White Beauty con la Glory Chao con Sam Raimi es que esta cuestión se puede ir a cualquier lado es que ¿sabés qué? la fase 4 de Marvel que empezó hace como varias películas llegamos varias y todavía nadie sabe para dónde va la cosa a diferencia cuando estaba en la fase anterior de Marvel tú ya tenías armado ya había aparecido en la escena post crédito el Thanos ya sabías para dónde iba la cosa en esta tú no tenías idea para dónde va la cosa es que yo cuando la escena post crédito te van mostrando cosas que no te dicen nada y más allá de eso tenés como puntos de vista totales distintos ¿cachai? y no es como antes como que se intentaba que todas las películas fueran como homogéneas ¿cachai? ahora como que estás intentando que todas sean distintas entonces como que puta entonces si vamos a hacer eso todo no es para ti si no te gusta la comedia en Marvel todo no es para ti hay nada que hacer ahí con ningún lado el que quiere leer el cómic quiere leer el cómic si tenemos que entender también que mucha gente también no entiende que y todavía no entienden después de chorromil película todavía no entienden que el cómic es el cómic el libro es el libro lo que sea y lo otro es una adaptación ¿sabes? es una adaptación o puede tomar un personaje o puede tomar parte de la historia lo que quiera y se puede hacer otra cosa ¿cachai? pero eso es que van al cine esperando que lo que salió en la edición número en la etapa 7 de Thor y en el capítulo número 72 que duró 3 libros o 3 cómics ¿cachai? no o sea yo pienso que la gracia que está en que pero ahí te contradices con el señor de los anillos pues bárbara por eso digo estoy esperando yo digo tengo mi tengo mis no me contradigo porque yo digo yo sé lo que viene porque he visto los trailers ¿cachai? sé que se contradice con cosas pero entiendo que son adaptaciones y por eso estoy expectante y estoy esperando para ver lo que me van a mostrar ¿cachai? oye la adaptación no tiene no tiene por qué ser necesariamente igual a la fuente ¿cachai? porque porque uno no podría ser muy fiel ¿cachai? los fans los fans de Marvel y los que leen los cómics y todo realmente extrañan al Thor del cómic y el y esta y basada en las historias que son propias de este que son la película que es el carnicero de los dioses es mucho ese cómic es más oscuro que lo que la película te está mostrando así que eso es lo que realmente los fans acérrimos pero la gente que va a disfrutar de las películas de Marvel y ya saben todo lo que viene atrás van a disfrutar si al final de cuenta de eso es que lamentablemente tú tenés que buscar una película por lo que es individualmente ¿cachai? tenés que dejar todas tus ideas preconcebidas afuera y todo lo que tú querís que la película sea ¿cachai? vos querís que sea una épica increíble y te encontrás con una comedia absurda no voy bien cuando no voy y te dice que está mala ¿cachai? que no te gustó no es lo que vos querés ver nomás ¿cachai? pero tenés que apreciarla por lo que es y una buena comedia y es chiquitosa y es absurda y estúpida pero está bien entonces lo que quiere hacer es que la gente también debe entender que las películas no todas tienen que ir encaminadas a una temporada de premios y que vaya a tener actores que estén nominados para y la película que esté nominada para ¿cachai? porque para eso son otro tipo de películas estas películas son en retención y hay que tomarlas como eso son películas entretenidas uno lo va a pasar bien va a pasarlo bien al cine va a haber un buen espectáculo pienso que Marvel nos ha dado muy buen espectáculo cinematográfico y eso se agradece yo lo pasé muy bien en Spider-Man No Way Home lo pasé increíble lo pasé chancho y así como tuvimos el espectáculo de Endgame también o sea y tampoco podemos siempre aspirar a volver a eso tenemos que ir viendo las nuevas películas que es lo que viene porque Endgame ya fue y fuimos al cine y gritamos en el cine y lloramos en el cine y lo pasamos increíble se nos paralizó el corazón y todo eso pero Endgame ya fue y no va a haber una película como Endgame eso y no va a volver a ser y no va a volver a ser porque ya fue entonces tenemos que estar abiertas a las nuevas posibilidades que nos están presentando en las películas yo lo pasé chancho en No Way Home a pesar de que no me habían gustado mucho ni la primera ni la segunda y siempre fui una de las que reclamó pero hasta morir que hayan sacado a Landru Garfield como que le faltaba una película para mí a Landru Garfield y yo quedé feliz cuando lo vi en la película lo pasé chancho y toda la cuestión entonces pienso que tenemos que ser más mente abierta ir al cine a pasarlo bien y ver qué es lo que nos tienen que entregar ir a sobreanalizar una película ir a pensar no es que lo que pasa es que en el capítulo tanto no vamos vamos y pasémoslo bien si encontraste fome en la película no era para ti o no sé o ir con ideas preconcebidas pero al menos yo que no esperaba mucho que yo estaba cuando vine de forma estaba choradísima dije ay puta que helada y no la pasó en el martillo y la encontré súper bien justificada en la película y lo pasé chancho y yo iría a ver la película otra vez porque me reí muchísimo y me acuerdo de partes de la película y me cago en la risa así de simple yo creo que estamos con Thor la verdad le hemos sacado buen jugo yo encuentro que de verdad es una película que efectivamente más allá de los comentarios y cosas que hay de los detalles que hay la mano de Taika Waititi se nota y los que disfrutamos con su cine lo seguimos haciendo es cierto que podemos tener reparo en algunos momentos lo que uno quiera pero si uno se deja llevar por la historia la verdad es que te encontrás con un como por decirlo con un lienzo Taika Waititi original con sus controles con sus controles de estudio y todo lo que quieras y entre medio pero sigue siendo un Taika Waititi original ahí está su humor y los que le hemos seguido la trayectoria desde What do we do en The Shadows después con su Hand for the Wilder People que yo insisto si hay gente que quiere entender a Waititi vean Hand for the Wilder People ¿cachai? que ahí se entiende todo ¿cachai? que y de ahí para adelante tú ¿cachai? que este loco nunca va a cambiar porque siempre toca las mismas teclas así que es una maravilla en ese sentido así que yo creo que los que somos fans de Taika siempre o sea vamos a estar siempre arriba de su barco ¿cachai? más allá de de lo que diga el resto y ir a disfrutarnos así esa es la consigna y ojo ha pasado muy peor la nuestra bandera es de muerte serie que está en la chileo no lo he visto no lo he visto no lo he visto piratas piratas gay ay yo la estoy viendo yo quiero verla piratas gay y ahí está metido Taika Waititi en la producción dirige algunos episodios y además es barba negra es barba negra ¿en serio? ¿cómo se llama? nuestra bandera es de muerte our flag means death ah bacán en HBO Max ya ha pasado ha pasado harto viola pero ahí está la última serie de piratas que vi fue Black Sails y es espectacular que es su grande rater de esa serie pero es espectacular Black Sails es una pirata de White Tilly así que olvídate de Black Sails ¿viste Black Sails? no entonces no me digas que me olvides de Black Sails no pero me refiero que es una comunidad de White Tilly entonces como que olvídate de de ah no pues si yo sé si me presenté de White Tilly yo sé a lo que voy son piratas ridículos de partida es entretenida yo la estoy viendo hay que verla es que si es Taika uno sabe lo que va eso es rico es bacán por eso olvídate de Black Sails antes de ver eso así que yo no sabía que era de Taika y un amigo de la Gaby me dijo estábamos hablando de sitcoms y me dijo oye tenéis que ver tal y la pillé y la y puse el primer episodio y dije oye esta cuestión es como me acordé de what we do in the shadows que 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 pirata la otra agarró vampiro y me acordé y claro después aparecen los porque al principio tú cachas y al tiro el tono y después aparecen los créditos y ya es que Taika o sea no no podía esperar otra cosa es súper entretenida a mí me gusta y actúa el spot de Time Spot tipo que más querido sí ya hay que verla bueno será ya volvió la bárbara podemos retomar el magazine ya ahora en serio ya lo teníamos ahí como que ahí sale ¿no? ¿de quién lo dirige? ¿y qué vamos a hablar? ya ahora podemos volver a a esas cosas así que nada pues muchas gracias por la sintonía nos veremos en unos 15 días con bueno hay que ver hay que ver que se viene porque por lo que estoy viendo viene ahora Elvis 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 Tec Elvis Tec aquí no y viene Blackphone también ¿no? sí también también que dicen que está bien bien interesante igual ¿cuál? creo que se llama Blackphone Blackphone eso viene la próxima semana estaría como coincidiendo cuando nos toca podcast ya después como que se salta una semana viene la super mascota viene Trenbala en agosto y ya como que no se viene nada hasta una que yo estoy esperando pero a finales de agosto que es Nope de Jordan Peele no sé qué pensar ahí extraterrestres no yo quiero ya tengo comprado mientras Jordan Peele el que hizo Us y Get Out Get Out ay oye pero que Dragon Ball Z Festival Nick Jr Festival Nick Jr Festival Nick Jr está bueno After nada de After el perro Sakura parece que vamos a ir de vacaciones unos meses no pero algo algo va a salir por ahí siempre sale algo de alguna película igual diría por el Festival Nick Jr oye ¿a quién le están poniendo bombas en la casa? que siento sí siento un golpeteo son unos bombazos acá al lado ah ya ya pues el vecino está abre y se la puerta abre y se la puerta abre y se la puerta porque se están yendo a la triana Bob Patrón las pistas de Blue y Baby Shark juntos las pistas de Blue mi hija cuando era chiquitita veía las pistas de Blue las pistas de Blue Baby Shark y Bob Patrón todos juntos muy bien será entonces pues ahí nos vemos ahí nos vemos chau 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 chau